Hola, bienvenidos a Disfruta Creando Hoy les quiero compartir a ustedes la realización de un colgante Para esto voy a emplear esta carpeta tejida al crochet por mí hace muchos años y que quería darle otro uso También conseguí este círculo de alambre que lo compré en un negocio donde venden materiales para realizar manualidades pero como ustedes tal vez no consigan algo así lo pueden fabricar de la siguiente manera Con un alambre y un recipiente cilíndrico lo van a envolver alrededor del mismo y lo sujetan Tienen así el círculo del tamaño que necesitan y hasta el ganchito para colgarlo Esta carpeta es necesario endurecerla un poco Para eso me fui al patio y sobre unas tapas de tergopol las fui estirando sujetándola con alfileres primero por el centro y luego por los extremos hasta que me quedó bien estirada y aplanada Yo utilicé barniz transparente en aerosol porque me resultó más cómodo en este momento pero si ustedes quieren darle mayor dureza les dejo un tutorial realizado por Graciela Herman en el cual ella endurece un poco más una carpeta Yo aplico directamente el aerosol haciendo hincapié en los extremos Una vez que cubrí toda la superficie lo dejo secar Cuando ya está bien seco le doy una segunda mano de barniz en aerosol intensificando bien los picos de los extremos Como el aro tiene un límite me quedan por fuera estos picos por eso es necesario que los endurezca un poco más para que no se caigan Retiro los alfileres para darlo vuelta y pasar el spray del otro lado Coloco nuevamente alfileres pero en este caso menos cantidad y repito la aplicación del barniz en aerosol teniendo siempre la precaución de agregar más cantidad sobre los picos También estuve pensando que se puede usar laca para el cabello en aerosol si ustedes no tienen barniz El colgante este que voy a realizar no va a estar formado solamente por la carpetita tejida al crochet sino que le voy a agregar algunos adornos por encima Para eso voy a emplear estas medias perlas que son de plástico nacaradas blancas Para pegarlas utilizo pegamento de silicona y me voy a ir guiando por la forma que tienen los dibujos de la carpeta Comienzo por el remolino del centro colocando el pegamento directamente sobre la carpeta y con la ayuda de una pinza ubico una tras una las medias perlas una al lado de la otra También tengo en blanco nacarado unos corazones pequeños que coloco sobre el final de cada tira y en el centro una media perla blanca más grande También tengo algunas perlas ovaladas para combinarlas Sigo agregando perlas en los extremos siempre guiándome por los movimientos de los dibujos de la carpeta Como el aro es de color metálico y se va a notar mucho decido pintarlo con pintura acrílica al tono de la carpeta Lo hago con una esponja primero de un lado lo dejo secar y una vez seco lo doy vuelta y lo pinto del otro lado Coloqué un alambre finito atado al aro previamente que va a ser el alambre por el cual voy a colgar este adorno Luego con un hilo de coser al tono y una aguja comienzo a coserlo primero en los extremos donde se une con el alambre y una vez que ha quedado de manera pareja unida sí voy a dar puntadas largas alrededor del aro Aquí se los muestro terminado con el alambre para colgarlo Pueden observar como queda con todos los detalles Pueden imaginar también que bello hubiera quedado con hilos o lanas de colores o tal vez con apliques de colores en vez de estos blancos nacarados Aquí quise mostrarles como quedó en la ventana donde va a quedar definitivamente Cuesta un poco en la filmación debido a los reflejos pero ustedes igual se dan una idea Estoy segura que les ha gustado y yo feliz de darle nueva vida a este tapete que tiene tantos años conmigo Un fuerte abrazo para todos y muchas gracias como siempre